Capítulo 11. Ganancia media y precio de producción. Los gastos capitalistas de producción y la ganancia. La cuota de ganancia. La plusvalía creada por el trabajo de los obreros asalariados en el proceso de producción es la fuente de ingresos de todas las clases explotadoras de la sociedad capitalista. Examinemos, ante, todo, las leyes en virtud de las cuales la plusvalía adopta la forma de ganancia de los capitalistas que invierten sus capitales en la producción de mercancías. El valor de la mercancía producida en una empresa capitalista consta de tres partes. Uno, el valor del capital constante, parte del valor de las máquinas y los edificios y el valor de las materias primas, el combustible, etc. Dos, el valor del capital variable, y tres, la plusvalía. La magnitud del valor de la mercancía la determina la cantidad de trabajo socialmente necesario que se requiere para producirla. Pero el capitalista no divierte en la producción de la mercancía trabajo propio, sino que desembolsa, para ello, su capital. Los gastos capitalistas de producción de la mercancía consisten en la inversión del capital constante y el variable, es decir, en los desembolsos hechos para adquirir medios de producción y pagar los salarios a los obreros. Lo que la mercancía le cuesta al capitalista, se mide por el capital invertido en producirla, lo que cuesta a la sociedad, se mide por el trabajo que se invierte en su producción. Por tanto, los gastos capitalistas de producción de la mercancía son inferiores a su valor, es decir, son inferiores a los gastos efectivos de producción. La diferencia entre el valor o gastos efectivos de producción y los gastos capitalistas de producción es igual a la plusvalía que el capitalista se apropia gratuitamente. Cuando el capitalista vende la mercancía producida en su empresa, la plusvalía aparece como el remanente que queda después de cubrir los gastos capitalistas de producción. Para calcular la rentabilidad de la empresa, el capitalista compara este remanente con el capital desembolsado, es decir, con todo el capital invertido en la producción. La plusvalía, referida a todo el capital, se presenta bajo la forma de ganancia. Ganancia es la plusvalía tomada en relación con todo el capital invertido en la producción y que se manifiesta al exterior como si la hubiese engendrado este capital. Se esfuma así la diferencia entre el capital constante, invertido en adquirir medios de producción, y el capital variable, destinado a comprar fuerza de trabajo. Surge, como resultado de ello, la engañosa apariencia de que la ganancia es fruto del capital. En realidad, la fuente de la ganancia es la plusvalía, creada sólo por el trabajo de los obreros, exclusivamente por la fuerza de trabajo, cuyo valor se materializa en el capital variable. Marx llama a la ganancia forma metamorfoseada de la plusvalía. Así como la forma del salario encubre la explotación del obrero asalariado, sugiriendo la falsa idea de que se le paga al obrero el trabajo íntegro, la forma de ja ganancia disfraza, a su vez, la relación de explotación, suscitando la apariencia engañosa de que la ganancia es fruto del mismo capital. Así es como las formas de las relaciones capitalistas de producción velan y enmascaran su esencia real. El grado de rentabilidad de la empresa capitalista lo determina la cuota de ganancia. Se llama cuota de ganancia a la proporción de la plusvalía respecto de todo el capital desembolsado, expresada en tanto por ciento. Por ejemplo, si el capital global desembolsado es de 200.000 dólares y la ganancia anual asciende a 40.000, la cuota de ganancia será 40.000 dividido por 200.000 por 100, o sea del 20%. El capital global desembolsado es siempre mayor que el capital variable, por tanto, la cuota de ganancia es necesariamente inferior a la cuota de plusvalía. Si, en nuestro ejemplo, el capital de 200.000 dólares lo forman 160.000 dólares de capital constante y 40.000 de capital variable y la cuota de plusvalía es de 40.000 dividido por 40.000 por 100, es igual a 100, la cuota de ganancia equivaldría al 20 por 100, será, por tanto, cinco veces menor que la cuota de plusvalía. La cuota de ganancia depende, ante todo, de la cuota de plusvalía. Cuanto mayor sea la cuota de plusvalía, más alta será la cuota de ganancia, suponiendo que las demás condiciones permanezcan invariables. Todos los factores que contribuyen a elevar la cuota de plusvalía, es decir, el grado de explotación del trabajo por el capital, la prolongación de la jornada, el reforzamiento de la intensidad y productividad del trabajo, etc., elevan también la cuota de ganancia. La cuota de ganancia depende, además, de la composición orgánica del capital. Como es sabido, la composición orgánica del capital es la proporción entre el capital constante y el variable. Cuanto más baja sea la composición orgánica del capital, es decir, cuanto mayor sea, dentro del capital, el peso relativo de su parte variable, el valor de la fuerza de trabajo, mayor será la cuota de ganancia, siempre y cuando que la cuota de plusvalía no varíe. Y, a la inversa, la cuota de ganancia será menor cuanto más alta sea la composición orgánica del capital. Por último, en la cuota de ganancia influye también el ritmo de rotación del capital. Cuanto más rápida sea esta rotación, mayor será la cuota anual de ganancia, que representa la proporción de la plusvalía anual producida respecto de todo el capital desembolsado. Y, a la inversa, el amortiguamiento de la rotación del capital hace que descienda la cuota anual de ganancia. Formación, de la cuota media de ganancia y transformación del valor de las mercancías en precio de producción. Bajo el capitalismo, la distribución de los capitales en las diferentes ramas de producción y el desarrollo de la técnica se llevan a cabo en medio de una enconada competencia. Hay que distinguir dos clases de competencia, la competencia dentro de cada rama y la competencia entre diversas ramas de producción. La competencia dentro de cada rama es la que se libra entre los patronos de la misma rama de producción que producen la misma clase de mercancías, buscando la salida más favorable a éstas y la obtención de una ganancia adicional. Las distintas empresas actúan en condiciones distintas y se distinguen unas de otras por el volumen y el nivel de su equipo técnico y el grado de organización de la producción. Como consecuencia de esto, el valor individual de las mercancías producidas por unas y otras empresas no es igual. Pero la competencia entre las empresas de la misma rama hace que los precios de las mercancías se determinen, no por sus valores individuales, sino por el valor social de estas mercancías. Y la magnitud del valor social de las mercancías depende, como ya sabemos, de las condiciones medias de producción en cada rama. El hecho de que los precios de las mercancías los determine su valor social beneficia a las empresas en que la técnica de producción y la productividad del trabajo se hallan por encima del nivel medio de su rama, lo que les permite producir las mercancías por un valor individual inferior al social. Estas empresas obtienen una ganancia adicional o superganancia, que representa una forma de la plusvalía extraordinaria a que nos referíamos más arriba, en el capítulo séptimo. Y así, como resultado de la competencia dentro de cada rama, se establecen, en sus distintas empresas, diferentes cuotas de ganancia. La competencia entre las diversas empresas de una misma rama de producción hace que las grandes empresas desplacen a las pequeñas y medianas. Para hacer frente a la competencia, los capitalistas propietarios de las empresas rezagadas procuran introducir los adelantos técnicos aplicados por sus competidores. Los propietarios de las empresas técnicamente más desarrolladas. Esto conduce a la elevación de la composición orgánica del capital dentro de la rama en su conjunto, la superganancia, que venían obteniendo los capitalistas dueños de las empresas mejor dotadas técnicamente, desaparece, y se produce un descenso general de la cuota de ganancia. Esto obliga a los capitalistas a aplicar nuevos adelantos técnicos. De este modo, en el proceso de la competencia dentro de cada rama, progresa la técnica y van creciendo las fuerzas productivas. La competencia entre diversas ramas es la que libran los capitalistas de diferentes ramas de producción por una inversión más beneficiosa de su capital. Los capitales invertidos en diversas ramas de producción tienen distinta composición orgánica. Como la plusvalía la crea exclusivamente el trabajo de los obreros asalariados, las empresas de las ramas en que predomina una composición orgánica más baja, rinden, a igualdad de capitales, un volumen mayor de plusvalía. En cambio, aquellas que funcionan con capitales de composición orgánica más alta, producen un volumen de plusvalía proporcionalmente menor. Sin embargo, la competencia entre los capitalistas de las distintas ramas hace que se nivele el volumen de las ganancias obtenidas por capitales iguales. Supongamos que funcionan en la sociedad tres ramas de producción, la de curtidos, la textil y la de construcción de maquinaria, con capitales de la misma magnitud, pero de diferente composición orgánica. La magnitud del capital desembolsado en cada una de estas ramas de producción equivale a 100 unidades, supongamos, a 100 millones de libras esterlinas. El capital de la rama de curtidos es de 70 unidades de capital constante y 30 de capital variable. El de la rama textil, de 80 unidades y 20, respectivamente, y el de la rama de construcción de maquinaria, de 90 y 10. Admitamos que la cuota de plusvalía es la misma en las tres ramas, del 100%. Según esto, la rama de curtidos arrojará 30 unidades de plusvalía, la rama textil 20 y la de construcción de maquinaria 10. El valor de las mercancías producidas equivaldrá en la primera rama a 130, en la segunda a 120 y en la tercera a 110, con un total de 360 unidades en las tres ramas. Si las mercancías se vendieran por su valor, la cuota de ganancia sería, en la rama de curtidos, del 30%, en la textil, del 20% y en la de construcción de maquinaria, del 10%. Esta distribución de ganancias resultaría muy beneficiosa para los capitalistas de la industria de curtidos y muy perjudicial, en cambio, para los dedicados a la construcción de maquinaria. En tales condiciones, los industriales de esta rama buscarían una inversión más ventajosa para sus capitales y la encontrarían en la rama de curtidos. Los capitales de la industria de construcción de maquinaria emigrarían a la de curtidos. Esto haría que creciese el volumen de mercancías producidas en esta industria, la competencia entre los industriales curtidores se agudizaría necesariamente y les obligaría a rebajar los precios de sus mercancías. Por el contrario, en la rama de construcción de maquinaria disminuiría el volumen de mercancías producidas y el cambio de correlación entre la oferta y la demanda permitiría a los industriales de esta rama elevar los precios de sus productos. La baja de los precios en la industria de curtidos y su elevación en la de construcción de maquinaria continuarían hasta el momento en que la cuota de ganancia en las tres ramas se nivelase, sobre poco más o menos. Y esto ocurriría cuando las mercancías de las tres ramas se vendieran a 120 unidades, 130 más 120 más 110 igual a 360 dividido por 3. La ganancia media de cada rama de producción sería, en estas condiciones, de 20 unidades. Ganancia media es la ganancia igual correspondiente a capitales de la misma magnitud invertidos en distintas ramas de la producción. Por tanto, la competencia entre distintas ramas de producción hace que las diversas cuotas de ganancia existentes en las diversas ramas de la producción capitalista se nivelen para formar la cuota general, o media, de ganancia. Esta nivelación se logra mediante el desplazamiento del capital y, consiguientemente, del trabajo, de unas ramas a otras. Con la formación de la cuota media de ganancia, los capitalistas de unas ramas de la producción, en nuestro ejemplo, los de la rama de curtidos, se ven privados de una parte de la plusvalía creada por sus obreros. A cambio de ello, los capitalistas de otras ramas, en nuestro ejemplo, los de la industria de construcción de maquinaria, consiguen un excedente de plusvalía. Esto significa que los primeros venden sus mercancías a un precio inferior a su valor, mientras que los segundos venden las suyas en más de lo que valen. El precio de la mercancía de cada rama lo integran ahora los gastos de producción, 100 unidades, y la ganancia media, 20 unidades. El precio equivalente a los gastos de producción de la mercancía más la ganancia media es el precio de producción. En las distintas empresas de una rama y, a consecuencia de las diferentes condiciones de producción, rigen precios de producción distintos, individuales, que se determinan por los gastos individuales de producción más la ganancia media. Pero las mercancías se realizan, por término medio, a base de un precio de producción igual para todas. El proceso de formación de la cuota media de ganancia y de los precios de producción nos lo muestra de un modo perceptible el siguiente cuadro. Las mercancías producidas en cada una de las tres ramas se venden por 120 unidades, supongamos, por 120 millones de libras esterlinas. Pero el valor de las elaboradas en la industria de curtidos es de 130, el de la textil, de 120, y el de la construcción de maquinaria, de 110. Bajo el capitalismo, a diferencia de lo que ocurre en la producción mercantil simple, las mercancías no se venden ya por los precios correspondientes a sus valores, sino por los que corresponden a los precios de producción. El valor se convierte en precio de producción como consecuencia del desarrollo histórico de la producción capitalista. En la producción mercantil simple, los precios de las mercancías en el mercado corresponden, en general, a sus valores. En las primeras fases de desarrollo del capitalismo, seguían existiendo todavía ciertas diferencias importantes entre las cuotas de ganancia obtenidas en las diversas ramas de producción, ya que éstas se hallaban aún débilmente entrelazadas y seguían rigiendo las restricciones gremiales y otros impedimentos que entorpecían el desplazamiento libre de los capitales de unas ramas a otras. El proceso de formación de la cuota media de ganancia y de conversión del valor en precio de producción no llega a su remate sino con el triunfo de la industria capitalista maquitizada. Los economistas burgueses intentan refutar la teoría marxista del valor por el trabajo, aduciendo la discordancia que en ciertas ramas existe entre los precios de producción y los valores de las mercancías. Pero lo cierto es que la ley del valor se mantiene en vigor plenamente con el capitalismo, ya que el precio de producción no es sino una modalidad del valor. Así lo indican las circunstancias siguientes. En primer lugar, aunque algunos patronos vendan sus mercancías por más de lo que valen y otros por menos, todos los capitalistas, considerados en conjunto, realizan la masa global de valor de sus mercancías. Es decir, que en la escala de la sociedad entera, la suma de los precios de producción equivale a la suma de los valores de todas las mercancías. En segundo lugar, sumadas las ganancias de toda la clase capitalista, dan un total equivalente al conjunto de la plusvalía producida por todo el trabajo no retribuido del proletariado. La magnitud de la cuota media de ganancia depende de ja magnitud de la plusvalía producida en la sociedad. En tercer lugar, al bajar los valores de las mercancías, bajan sus precios de producción, y, a la inversa, la subida de los primeros determina la subida de los segundos. Así, pues, en la sociedad capitalista rige la ley de la cuota media de ganancia, en virtud de la cual las diferentes cuotas de ganancia existentes en las distintas ramas de producción, en consonancia con la diversa composición orgánica del capital, se nivelan en una cuota general, o media, bajo la acción de la competencia. La ley de la cuota media de ganancia, como todas las leyes del modo capitalista de producción, rige de manera espontánea, entre innumerables desviaciones y fluctuaciones. La lucha por lograr la inversión más ventajosa del capital conduce a una enconada competencia entre los capitalistas. Estos procuran invertir sus capitales en las ramas de producción que les brinden mayores ganancias. Movidos por la avidez de los altos beneficios, los capitales emigran de unas a otras ramas de producción, lo que origina el establecimiento de una cuota media de ganancia. Sobre la base de la ley de la cuota media de ganancia se distribuyen, pues, el trabajo y los medios de producción entre las diversas ramas de la producción capitalista. Por consiguiente, una vez desarrollado el régimen capitalista, la ley del valor actúa, a través de los precios de producción, como un regulador espontáneo de la producción. El precio de producción es la magnitud media en torno a la cual fluctúan en última instancia los precios de las mercancías en el mercado, es decir, los precios a que de hecho se venden y se compran. La nivelación de la cuota de ganancia y la conversión del valor en precio de producción vienen a disfrazar más todavía la relación de explotación, a encubrir más aún la verdadera fuente del enriquecimiento del capitalista. La diferencia real de magnitud entre ganancia y plusvalía. En las distintas esferas de la producción, oculta ahora totalmente la verdadera naturaleza y el origen de la ganancia, y no sólo a los ojos del capitalista, quien tiene, en este caso, un interés especial en engañarse, sino también a los ojos de los obreros. Con la conversión del valor en precio de producción escapa a nuestra vista la base misma sobre que descansa la determinación del valor 1. En realidad, la formación de la cuota media de ganancia significa un reajuste del reparto de la plusvalía entre los capitalistas de las diferentes ramas de producción. Los capitalistas que actúan en ramas de alta composición orgánica del capital se apropian una parte de la plusvalía creada en las ramas en que los capitales tienen una composición orgánica baja. Por tanto, los obreros no son explotados solamente por los capitalistas para quienes trabajan, sino por toda la clase capitalista en su conjunto. Toda ella está interesada en que se eleve el grado de explotación de los obreros, ya que eso significa incrementar la cuota y media de ganancia. Como Marx señala, la cuota media de ganancia depende del grado de explotación de todo el trabajo por todo el capital. La ley de la cuota media de ganancia expresa, de una parte, las contradicciones y la competencia entre los capitalistas industriales por el reparto de la plusvalía y, de otra, el profundo antagonismo entre las dos clases enemigas, la burguesía y el proletariado. Atestigua que, en la sociedad capitalista, la burguesía, como clase, se contrapone al proletariado en su conjunto y que la lucha por los intereses parciales de los obreros o de grupos sueltos de obreros, la lucha con algunos capitalistas por separado, no puede en modo alguno conducir a un cambio radical en la situación de la clase obrera. Esta sólo podrá sacudirse el yugo del capital mediante el derrocamiento de la burguesía como clase, mediante la destrucción del propio sistema de la explotación capitalista. Tendencia decreciente de la cuota de ganancia. A medida que se desarrolla el capitalismo va ascendiendo constantemente la composición orgánica del capital. Todo industrial suelto, sustituyendo cada vez más a los obreros por máquinas, abarata la producción, da mayor salida a sus mercancías y busca una superganancia. Pero, al generalizarse los adelantos técnicos de las diferentes empresas, se eleva en la mayoría de éstas la composición orgánica del capital, lo que determina un descenso de la cuota media de ganancia. En el mismo sentido actúa el desarrollo más rápido del capital fijo en relación con el circulante, que hace más lenta la rotación de todo el capital. Los capitalistas, al elevar la técnica, aspiran a percibir las ganancias más altas que pueden, pero, como resultado de sus esfuerzos, se produce algo que ninguno de ellos quería, la baja de la cuota de ganancia. Volvamos al ejemplo anterior. El conjunto de los tres capitales, equivalente a 300 unidades, lo forman 240 unidades de capital constante y 60 de capital variable. Con una cuota de plusvalía del 100 por 100, se producirán 60 unidades de plusvalía y la cuota de ganancia será del 20 por 100. Supongamos que en 20 años el importe total de los capitales aumenta de 300 a 500 unidades. A la par con ello, y por virtud del progreso de la técnica, se ha elevado la composición orgánica del capital. Las 500 unidades se componen de 425 unidades de capital constante y 75 de capital variable. En tal caso, y suponiendo que se mantenga la cuota de plusvalía anterior, se producirán 75 unidades de plusvalía. La cuota de plusvalía pasará a ser, por consiguiente, 75 dividido por 500, por 100, es igual a 15 por 100. El volumen de la plusvalía ha aumentado de 60 unidades a 75, pero la cuota de plusvalía ha descendido del 20 al 15 por 100. Por tanto, al elevarse la composición orgánica del capital, desciende la cuota media de ganancia. Al mismo tiempo, se da una serie de factores que contrarrestan el descenso de la cuota de ganancia. En primer lugar, crece la explotación de la clase obrera. El desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, cuyo exponente es la elevación de la composición orgánica del capital, conduce, a la par con ello, al ascenso de la cuota de plusvalía. Esto hace que la cuota de ganancia descienda más lentamente que si la cuota de plusvalía permaneciera invariable. En segundo lugar, el progreso técnico, al elevar la composición orgánica del capital, engendra el paro forzoso, el cual presiona sobre el mercado de trabajo. Esto permite al industrial disminuir los salarios, colocándolos considerablemente por debajo del valor de la fuerza de trabajo. En tercer lugar, a medida que aumenta la productividad del trabajo, disminuye el valor de los medios de producción, máquinas, equipo industrial, materias primas, etc. Esto amortigua el alza en la composición orgánica del capital y, por consiguiente, contrarresta el descenso de la cuota de ganancia. Supongamos que el patrón o obliga al obrero, que antes trabajaba en cinco telares, a trabajar en veinte. Pero el aumento de la productividad del trabajo en la construcción de maquinaria ha hecho bajar a la mitad el valor de los telares. Como resultado de ello, los veinte telares no valen ahora el cuádruplo de lo que antes valían los cinco, sino el doble solamente. Esto hace que la parte del capital constante por cada obrero se duplique solamente, en vez de cuadruplicarse. En cuarto lugar, contrarresta el descenso de la cuota media de ganancia a la economía de capital constante que los capitalistas logran a costa de la salud y la vida de los obreros. Con el fin de incrementar sus ganancias, los patronos obligan a los obreros a trabajar en locales reducidos, sin la suficiente ventilación, y economizan todo lo que pueden en las instalaciones necesarias según la técnica de seguridad del trabajo. Esta cicatería de los capitalistas arruina la salud de los obreros, origina una cantidad enorme de accidentes del trabajo y el aumento de la mortalidad en el seno de la clase obrera. En quinto lugar, contiene el descenso de la cuota de ganancia a la y alta de equivalencia del cambio en el comercio exterior, en virtud de la cual los industriales de los países capitalistas desarrollados obtienen superganancias mediante la exportación de sus mercancías a las colonias. Todos estos factores de signo contrario no impiden, sino que, simplemente, amortiguan el descenso de la cuota de ganancia, convirtiéndolo en una tendencia. Por tanto, la elevación de la composición orgánica del capital trae como consecuencia inevitable la ley de la tendencia decreciente de la cuota general, o media, de ganancia. El descenso de la cuota de ganancia no significa que disminuya el volumen de la ganancia, es decir, el conjunto total de la plusvalía producida por la clase obrera. Al contrario, el volumen de la ganancia crece, tanto con el aumento de la cuota de plusvalía como por efecto del incremento del número total de obreros explotados por el capital. Así, por ejemplo, el total de los beneficios de la industria en los Estados Unidos, según los datos oficiales de los censos industriales, fue, en 1859, de 316 millones de dólares, en 1869, de 516 millones, en 1879, de 660 millones, en 1889, de 1.513 millones, y en 1899, de 2.245 millones. Los capitalistas tratan de amortiguar al máximo la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, reforzando la explotación de los obreros. Ello conduce a la agudización de las contradicciones entre el proletariado y la burguesía. La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia recrudece la lucha librada en el seno de la burguesía misma por el reparto de la masa general de la ganancia. En su avidez por obtener ganancias más altas, los capitalistas procuran invertir sus capitales en los países atrasados, donde la mano de obra es más barata y la composición orgánica del capital más baja que en los países de industria altamente desarrollada, y se lanzan a la explotación redoblada de los pueblos de estos países. Ello agudiza todavía más las contradicciones entre los países capitalistas desarrollados y los rezagados, entre las metrópolis y las colonias. Además, para mantener los precios en un nivel alto, los patronos se asocian en organizaciones de diversas clases. Por este medio, tratan de obtener elevados beneficios. Por último, en su aspiración por compensar el descenso de la cuota de ganancia con el incremento de su volumen, los capitalistas aumentan el volumen de la producción más allá de los límites de la demanda solvente. Y esto hace que, en los tiempos de crisis, se manifiesten de un modo especialmente agudo las contradicciones determinadas por la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia es uno de los claros exponentes de la limitación histórica del modo capitalista de producción. Al agudizar las contradicciones capitalistas, esta ley revela palpablemente cómo, al llegar a cierta íase, el régimen burgués se convierte en un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas. Resumen 7. La ganancia es la plusvalía tomada en relación con el capital invertido en la producción y que se manifiesta al exterior como si la hubiese engendrado todo el capital. La cuota de ganancia es la proporción del volumen de plusvalía producida respecto de todo el capital, expresada en tanto por ciento. 2. La competencia dentro de una rama de producción hace que los precios de las mercancías de la misma clase se determinen, no por el valor individual, sino por el valor social de estas mercancías. La competencia entre varias ramas de producción hace que los capitales se migren de una rama a otra y que se establezca dentro de los marcos de toda la producción capitalista una cuota media de ganancia. Sobre la base de la ley de la cuota media de ganancia se distribuyen el trabajo y los medios de producción entre las diversas ramas de la economía capitalista. 3. Como resultado de la nivelación de la cuota de ganancia, las mercancías no se venden por su valor, sino por el precio de producción. Precio de producción es el que equivale a los gastos de producción de la mercancía más la ganancia. El precio de producción no es más que una modalidad del valor. La suma de los precios de producción equivale a la suma de los valores de todas las mercancías. Al variar el valor de las mercancías, varía también el precio de producción. 4. Con el desarrollo del capitalismo, y a medida que se eleva la composición orgánica del capital, la cuota de ganancia tiende a descender. Al mismo tiempo, aumenta constantemente el volumen de las ganancias. La ley de la tendencia decreciente de la cuota media de ganancia conduce a la agudización de las contradicciones del capitalismo.